El caso me lo envía Ibelice Moreno y está relacionado con el pago del condominio. Ibelice nos dice que en su comunidad se acordó una cuota de 20 dólares por mes. No nos dice si fue lineal, si fue por alícuotas, ojalá haya sido por alícuotas para que esto sea obligatorio y sea legal. Pero ella dice que ella las puede pagar en bolívares y no las puede pagar en divisas. Su pregunta es, ¿pueden obligarme a pagar en dólares? Estoy obligado a pagar en dólares. Ella dice que su sueldo es en bolívares y no lo es en esa divisa extranjera. Y aquí Ibelice, la pregunta no es ni blanco ni negro, ni sí ni no. No tenemos un sí y un no. ¿Por qué? ¿Qué pasa Ibelice? Si en algún momento uno de los proveedores a los que nos van a hacer el trabajo nos pide el pago de la obligación en divisa, nosotros vamos a poner en un aprieto a los miembros de la Junta de Condominio o del administrador quienes realmente no son intermediarios cambiarios. No está dentro de sus obligaciones ser agentes de cambio. Y sería nuestra obligación, de alguna manera, de proveer y buscar cómo hacer el cambio, ir al banco, comprar, acudir a cualquiera de las personas que libremente y legalmente pueden hacer transacciones en divisa para obtener esos 20 dólares que puedes pagar. Entonces, depende, cada situación es diferente. Si un proveedor nos pide que su pago tiene que hacerse en divisa y ese compromiso lo contrajo la comunidad de copropietarios en divisa, deberíamos responder de esa manera. Ahora, si el condominio de nuestro edificio está acostumbrado, puede sin ningún tipo de problema hacer el cambio sin que se produzcan pérdidas, porque a veces en esas operaciones cambiarias, si estuvo menos o estuvo más, el condominio llega a tener una merma, va a ser imputable a la comunidad total, o en todo caso al que haga el pago. Entonces, no todas las situaciones son iguales. Hay ocasiones en que la Junta de Condominio o el administrador se maneja muy bien, o tienen un proveedor o tienen una persona a quienes permanentemente le venden divisas o a quienes le pueden vender divisas, pero en otras ocasiones no. Entonces, yo sugiero que puedas conversar, si tienes ese problema, de verdad si lo tienes, conversar en una forma muy amable y en un tono muy amable con quien haga las veces el administrador y explicarle cuál es tu posición. A lo mejor tu posición, si es una persona mayor, una persona de la tercera edad, que no tiene ese capital relacional para hacer esa divisa, o si lo hace puede ser objeto de, oye, de algunos fraudes, de alguna trampa, tenemos que ser flexibles al respecto. Pero si vamos al término legal, exclusivamente al término legal, si no tenemos convenio en contrario, si no hemos establecido en una asamblea de copropietarios que el pago de la obligación tiene que ser en divisa, no puede ser en bolívares, si no existe ese convenio expreso, el condominio estaría obligado a recibirse el pago en bolívares a la tasa de cambio del día que se vaya a pagar establecido por los índices referenciales del Banco Central de Venezuela. Eso es lo que dice la ley del Banco Central y eso es lo que tendríamos nosotros que dar cumplimiento. Pero en todo caso, cada uno de los casos es diferente. Sé que tu sueldo es en bolívares, pero yo estoy segura de que si tú necesitas comprar en dólares para cumplir un compromiso fuera del condominio, es posible que consigas personas que te los paguen o que te los cambien. Entonces hay que ver, hay que ser flexibles y colaborar en la medida de lo posible con la administración, con la Junta de Condominio y facilitar estos procesos de la mejor manera. Si no es posible hacerlo, pues bueno, ya sabemos que la obligación de ellos es poder recibirse en bolívares si no ha habido ningún acuerdo. De esta manera cerramos nosotros la sesión de atención gratuita de miscondominio.com por el día de hoy. ¡Gracias!